Y muy buenas a todos jugones y bienvenidos una vez más a mi canal, soy Private, estamos una vez más en este caso en FIFA 21 Y hoy os voy a traer información muy interesante ya que os traigo un vídeo de estrategias, tácticas y estrategias Vamos a ver las tácticas y estrategias de en este caso la formación que está machetada ahora mismo en el juego, que es la 4-4-2, la 4-4-2 normal Vamos a ver en este caso las tácticas para poder sacarle mucho provecho a esta formación y conseguir muy buenas victorias Pero lo más importante que vamos a analizar de esta plantilla o de esta formación en este caso va a ser los puntos claves de esta formación En este caso lo que vamos a necesitar tener muy bien para poderle sacar también el máximo provecho además de las estrategias que evidentemente nos van a venir súper bien En este caso lo más importante como sabéis en FIFA 21 es tener muy buenos delanteros y evidentemente para tener muy buenos delanteros Necesitamos que estos sean con buen ritmo y con buen tiro, es lo más importante en este caso de los delanteros en FIFA Que tengan muy buen ritmo y muy buen tiro, sé que también el regate y el pase es importante, pero lo más importante de los delanteros en este caso va a ser esto Como sabéis siempre es así, en FIFA sobre todo es muy importante el ritmo, en todos los jugadores en general, pero sobre todo los delanteros Es muy importante que hagáis una buena inversión en delanteros, que intentéis conseguir los mejores delanteros Con respecto a esas habilidades, esas tácticas que en este caso son las mejores, tanto el ritmo como el tiro, lo más importante de los delanteros Ahí os diría que sea la parte en la que tengáis más inversión de vuestros jugadores Es decir, los jugadores que más tenéis que invertir en este caso son esos dos puntos claves Y como esta formación necesita dos delanteros, pues vamos a necesitar que dos de ellos sean rápidos y con mucho tiro Podéis utilizar un delantero tanque y uno rápido también, pero yo os recomiendo que los dos sean muy rápidos Para que podáis siempre, tanto con uno como con otro, haceros el pase y buscar el espacio Si tenéis siempre uno rápido y uno tanque, el problema que vais a tener es que el tanque siempre va a ser el que aguante la pelota y pase al rápido Con lo cual, si os tapan el rápido, el tanque no va a poder hacer nada, se va a quedar atrás Y no va a poder irse en el uno contra uno, que realmente, como sabéis, es la clave del meta en este caso de FIFA Para eso, como os digo, es importantísimo que los dos delanteros sean rápidos y con mucho tiro Al igual que, como sabéis, en el juego no prima la contundencia de los centrales Yo sé que en otros juegos de fútbol puede ser que Bandai, Ramos, pues también David Luiz Defensas contundentes con defensa alta y físico alto puedan ser los más buenos en el juego Pero en este caso no es así En este caso, daros cuenta que como todo el mundo va a llevar delanteros rápidos en su mayoría Es muy importante también que nuestros centrales sean rápidos Nuestros centrales, tenemos que intentar buscar centrales rápidos Os estoy poniendo un ejemplo de una plantilla estándar, ¿vale? De una plantilla normal, adquirible por la mayoría de vosotros Yo sé que hay mucha gente, pues que os va a poner plantillas imposibles Que cuestan millones de monedas En este caso, esta plantilla que os traigo es una plantilla muy asequible ¿Vale? Que os puede ser bastante reflejo de lo que, pues, un jugador medio puede adquirir, ¿no? De forma normal Y en este caso, pues, centrales, como veis Yo siempre os voy a recomendar rápidos Podéis tener centrales como Ake Que es muy contundente No es excesivamente veloz Si está por encima de lo normal con respecto a velocidad Pero es mucho mejor que busquéis centrales Como por ejemplo el caso de Klosterman Que es un central de 84 de ritmo Daros cuenta que vamos a tener delanteros muy rápidos Y que vamos a necesitar que las contras O que en los espacios no nos cojan En este caso desprevenidos Y no nos ganen en carrera Con lo cual, por eso es muy importante Que utilizáis centrales rápidos Con respecto a la posición de portero Evidentemente siempre es lo mejor Es tener un portero alto y con muchos reflejos Eso es fundamental Y, bueno, si tiene buen saque, por ejemplo También es bueno Pero sobre todo reflejos, ¿vale? Y que sea un portero alto Y también es súper importante Que nuestros laterales sean muy rápidos ¿Vale? Es lo más importante también Bien, en esta formación 4-4-2 Lo muy importante va a ser Laterales rapidísimos Y los interiores, en este caso Como veis, medio izquierdo, medio derecho ¿Vale? Interior izquierdo, interior derecho También son posiciones naturales de estos jugadores En este caso también sean rapidísimos Que tengan mucha velocidad Y vamos a jugar, como veis Con dos centrocampistas Los centrocampistas Uno, tiene que ser muy contundente Tenemos que tener un centrocampista De este estilo Del corte de dombele Si tenéis un cante mucho mejor Si tenéis un pop-up genial Os recomendaría un cante en esta posición Y luego otro que sea más ofensivo Más de llegada Más de control de balón En este caso, pues yo tengo a McTominay Puede ser un ejemplo También os vale perfectamente Van de Vick Este jugador va perfecto También en esta posición ¿Vale? Iría perfectísimo Es un jugador que con mucha capacidad Como veis, de tiro Tiene también pase y regate Y en este caso Pues es un jugador que tiene llegada Y puede hacer goles Con lo cual sería Uno ofensivo Y uno defensivo ¿Vale? Esto es muy importante también En este caso Y como os decía Super importante Conseguir En este caso En las bandas Jugadores rápidos Tanto En defensa Como en el centro del campo Porque esto nos va a aportar Pues ahora Con respecto a las tácticas Que vamos a poner Que podamos defender y atacar ¿Vale? Y sobre todo Poder ganar a los rivales Por bandas Porque esta táctica Es muy buena En el sentido De poder atacar por bandas Buscar en bandas Nuestros jugadores rápidos Y hacer pase Hacia los delanteros Lo cual es importantísimo Que estos jugadores Sobre todo Destaquen en velocidad Y no tanto en tiro ¿Vale? No van a ser jugadores Que necesitemos que Lleguen y rematen a puerta Porque ese trabajo Se lo vamos a dejar A los delanteros Y en este caso Vamos a necesitar jugadores Que sean muy 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 rápidos ¿Vale? En este caso Los más rápidos Que podéis encontrar Y como os digo Pues os puede valer Una plantilla económica En este caso Como os digo Puede valer una plantilla económica No necesitáis tener La plantilla más top Del juego Para poder ganar Porque en este caso No os hace falta Lo que vamos a necesitar Es como digo Cubrir esas posiciones Sobre todo Tanto en el ataque Como en la defensa Todos nuestros jugadores Que sean lo más rápido Que podamos conseguir Y también Como veis en las bandas Los jugadores Más veloces Que podamos conseguir Eso va a ser la clave De nuestra táctica Y es muy importante En este caso Pues que sea así Vamos a pasar ahora A ver en detalle Las tácticas personalizadas De esta formación Y es tan fácil Como esto Aquí No vamos a perder mucho tiempo Como veis Es muy sencillo Por ejemplo Podéis jugar En la equilibrada Estilo defensivo Equilibrada Y estilo ofensivo También vamos a poner Equilibrada Como veis En equilibrada Es un estilo equilibrado Con el que tu equipo Adopta una formación neutra Y presiona Cuando el rival Tiene el balón En el centro del campo En anchura Como sabéis La anchura Es la formación de defensa Para que esté equilibrada Cuando no tengas el balón Las situaciones De uno contra uno Serán más frecuentes En este caso Vamos a poner cinco puntos Vale Vamos a tener cinco barritas En profundidad La táctica defensiva Se ajusta a la formación Defensiva De forma que esté equilibrada Para mantener a tu equipo En el centro del campo Y dominar esta zona Y en este caso Lo que vamos a tener Es seis Vale La profundidad Va a ser de seis En ataque equilibrada Como sabéis En equilibrada Esto es lo que permite Que el equipo Se mantenga su formación Los jugadores Ofrecerán un apoyo A sus compañeros Y correrán Cuando consideren Que deben hacerlo Para que no corran Innecesariamente Hacia los espacios Y de esta forma Pues tengamos Sobre todo Control del balón Vale Lo importante De esta táctica Es tener un control del balón Y que nuestros jugadores Corran cuando necesitan correr No que los pongamos a correr Porque sí En anchura Como veis En este caso Lo tenemos bastante Vale Lo tendríamos En unos siete cuadritos Como veis ahí Ese sería Donde lo tenéis que poner Porque Como sabéis aquí En anchura Para que En este caso La capacidad ofensiva De equipo Este equilibrada Un posicionamiento genérico Aquí Tenemos que utilizarlo De esta manera Es como mejor No va a rendir Jugadores en el área Esto es principalmente Para los jugadores Que van a entrar al remate Vale Y aquí lo que vamos a poner Es en cuatro rayitas Vale Como veis ahí Van a entrar los delanteros Que es lo que nos interesa Que entre Corners Ponemos en tres Vale Y faltas Ahí vamos a poner En dos En dos cuadritos Vamos a las instrucciones Que esto es lo que Muchos de vosotros Más os gusta Muchos de vosotros Más queréis En este caso Los centrales Yo los dejo por defecto Vale Los centrales quedarían por defecto Los laterales Tanto el izquierdo Como el derecho Lo vamos a dejar En quedarse atrás Al atacar Y el resto Lo vamos a dejar por defecto Tanto uno como otro Como veis En este caso Los jugadores de banda Lo que vamos a poner Es bajar al defender Vale Porque vamos a necesitar Que se queden apoyando Estos jugadores de banda A nuestros laterales Con lo cual Vamos a poner Bajar a defender Que bajen a defender La vía de ataque equilibrada La actitud de apoyo Vamos a poner desmarcarse Eso hay que poner En desmarcarse Y en apoyo a los centros Vamos a poner En este caso Entrar al remate Vale En este caso Cuando haya algún centro Estos jugadores van a entrar al remate Y luego en intercepciones normales Y en la otra banda Exactamente igual Vale Bajar a defender En vía de ataque por defecto Desmarcarse Entrar al remate Interceptaciones normales Con respecto a los centrocampistas Como os dije Uno de ellos Pues en este caso El que es más defensivo Que es en mi caso Don Vele Si tenéis un canté Pues sería quedarse atrás Al atacar En apoyos a los centros Nos dispararíamos al rechace Interceptaciones En este caso Por defecto Conservación La posición Por defecto Y posición defensiva Si es importante Que lo tengáis En marcaje Al centro Eso es muy importante Con respecto Al otro Que va a ser el ofensivo Vamos a dejar El ataque por defecto Esperar al rechace Va a ser en el apoyo A los centros Lo que vamos a dejar Intercepciones Por defecto Conservación De la posición Por defecto Y en posición defensiva Es importante Lo de marcaje También por el centro Para que los jugadores En este caso Como tenemos Mucho defendido Bien las bandas Lo que necesitamos Es que estos jugadores No se nos abran a banda Sino que se mantengan En el centro Del campo Y de esta forma Defendemos Una defensa de cuatro En el centro Si no Estaríamos un poco Si nos atacan mucho Por el centro Vamos a estar vendidos En el supuesto De que nuestro centro campista Se vaya a banda Y quedaríamos desprotegidos Por eso necesitamos Que estos centro campistas Su marcaje Pues quede en el centro Y con respecto A los delanteros Los dos van a estar Exactamente igual En este caso Tendremos un delantero Que va a tener Vía de ataque Por defecto Actitud ofensiva Vamos a poner Desmarcarse Interceptaciones Por defecto Y en apoyo A esa defensa Vamos a poner Que los delanteros Vajen a defender Los dos Exactamente igual Vale Es importante Que bajen a defender Porque nos van a ayudar En el centro del campo A recuperación La recuperación De la pelota Recuperar balones Y con esto Vamos a poder armar Contras Vale Vamos a poder armar Contras Salir al ataque Y poder hacer daño A nuestro rival Como os digo Estas serían las tácticas Y estrategias De la 4-4-2 Es una de las formaciones Mejores ahora mismo En la que mejor funciona En la que mejor Está funcionando Y en la que mejor Os va a rendir Con esto Pues me gustaría Que la probaseis Me gustaría que Que os diarais Vuestra opinión En el chat Yo sé que os va a gustar Y que va a funcionar Porque es así Y como siempre Si os ha gustado el vídeo Queréis que os traiga Más contenido De este tipo Pues darle like Remontar ese boltoncito De like Suscribiros al canal Todos los que no estéis suscritos Compartidlo con los amigos Y como siempre Pues me podéis seguir En redes sociales Tanto en Twitch Como en Twitter también Y como siempre Os recomiendo Pulsar en campanita de YouTube Bien todas Para que no os perdáis Ningún tipo de contenido Que voy subiendo al canal Muchas gracias a todos Por verme Gracias por estar ahí Nos vemos En el próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!